La Armada Nacional sigue demostrando su compromiso con Colombia y en esta ocasión demuestra su compromiso con el pueblo del Pacífico Naniyense. En el día de hoy ha arribado al municipio de Tumaco el primer transporte de carga que realiza la Armada Nacional en el marco del Corredor Humanitario Marítimo, ha editado a raíz de la Sierra de la Vía Panamericana por un derrumbe. En el puerto de la Ventura, zarpó el ARC Golfo Tribugá, buque que trabaja más de 90 toneladas, en los cuales cuentan víveres perecederos, no perecederos, elementos de aseo y de vías, que permitirán a los proveedores de la región satisfacer las necesidades que tiene la población. La Armada de Colombia seguirá adelantando coordinaciones con las entidades públicas y privadas para transportar hacia este municipio la carga necesaria para atender los requerimientos que tenga la población. Protegemos el azul de la bandera, 2023, año Bicentenario Naval.